Empieza tu día leyendo la Biblia. De esta forma podrás oír la voz de Dios. Jueces 11 registra cómo los Galahaditas, tribu de Manasés, invitan al proscrito Jefté para liderarlos contra los Amonitas. Jefté enfrenta a los Amorreos y los derrota en batalla. La importancia dada al cumplimiento de los votos hechos a Dios se demuestra cuando Jefté sacrifica a su propia hija. ¿Quién era Jefté? Jefté era un poderoso guerrero hijo de Galahad con una prostituta. Expulsado de casa por sus hermanos, Jefté se convirtió en el líder de una banda de hombres ociosos. De esta forma, él construyó la reputación de hombre valiente y esforzado. Cuando se sintieron derrotados y en una actitud, digamos, de humildad, los ancianos de Galahad fueron detrás de Jefté, suplicando por su liderazgo. Jefté intentó evitar la guerra con los Amonitas, pero el rey no reconoció la legitimidad de la posesión de la tierra por parte de los israelitas y la guerra fue decretada. Llama la atención en este capítulo el intrigante voto de Jefté. El relato es muy breve y hace difícil una conclusión definitiva. Algunos entienden que Jefté ofreció a su hija como oferta quemada, lo que lo pondría en una situación abominable. Otros entienden que él entregó a su hija a una vida de celibato. Debemos considerar que Jefté había crecido entre un pueblo pagano, donde el sacrificio humano era muy común. Y es probable que la vida entre los paganos formateó su modo de pensar, su modo de relacionarse con Dios. Pero una idea debe quedar clara en nosotros. No debemos negociar con Dios como que obligándolo a que él nos conceda lo que nosotros queremos o lo que nosotros le pedimos. Lo mejor es permitir que él nos muestre su voluntad. Que el Señor te bendiga.